Las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, el gobierno de los Estados Unidos ha intensificado su campaña política y mediática internacional y recrudece las medidas económicas coercitivas unilaterales contra Venezuela entre las que puede citarse el bloqueo en bancos de terceros países de miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela y el robo de los ingresos de las ventas de petróleo de esa hermana nación. Lo que está provocando graves daños humanitarios y duras privaciones a su pueblo. Junto a este cruel e injustificable despojo, Estados Unidos pretende fabricar un pretexto humanitario para iniciar una agresión militar contra Venezuela y se ha propuesto introducir en el territorio de esa nación soberana mediante la intimidación, la presión y la fuerza una supuesta ayuda humanitaria que es mil veces inferior a los daños económicos que provoca la política de cerco impuesta desde Washington. El usurpador White-Doss declaró desvergonzadamente...